Haciendo Mapuchito Noticias en la mañana de la radio, vamos a saludar a Carlos Arrañaga. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Buen día, a todos. ¿Cómo te vas? Muy bien. Acá estamos, preparándonos para el acto. El día molírico, acto representativo, además de lo que se han hecho en la visa 7 de marzo, que tiene que ver con las festas de 1827, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de la gloriosa festa de 1827. Digo, porque después el resto ha quedado bastante diluido y, si bien es cierto, la asociación manifiesta de la soberanía tiene poco que ver con lo tradicional y con lo soberano. Pero bueno, lo importante es que el acto protocolar se siga cumpliendo y equivale. Exactamente, sí, lo que pasa, Raúl. Debemos entender que los tiempos han cambiado todo y así como ha cambiado la comunicación, también han cambiado las formas de los actos. Se han transformado. Carlos, bueno, estemos convocados en realidad porque sabemos de tu intenso trabajo con las villas 7 de marzo, con la fogata por un lado, el tema de cómo va la plantación de árboles en el camino por el otro y además de esta hora, la creación de una biblioteca. Así es, sí, era algo que nosotros tenemos en mente en la creación de una biblioteca. Me parece que una de las cosas que tiene que tener un pueblo, un pueblito, que también es importante, es una biblioteca donde uno puede acceder no solamente a nivel, digamos, de los libros comúnmente de estudio, sino fundamentalmente apuntar a los libros de nuestra comarca, a los libros precisamente de la gesta del 17 de marzo, de nuestro extenso territorio que tenemos dentro del partido de Patagones, de las localidades. Entonces, hacer una biblioteca, empezar a hacer una biblioteca con varios temas, ¿no? Y bueno, yo ofrecí mi casa, una parte de mi casa como para que ya se comenzara. Así es, está bien. Bueno, y contanos si alguien quiere aportar libros, puede hacerlo, ¿cómo es el panorama? Bueno, por supuesto, estamos abiertos a recibir en principio cualquier tipo de libros, no solamente libros, sino ya nos han donado CD, nos han donado películas, y bueno, cada elemento tendrá su lugarcito, porque hay gente que a lo mejor hoy en día le pide un video relacionado a una fiesta, o un CD, o música, digamos, hacerlo lo más amplio posible, y bueno, después, el día de mañana pondremos una computadora para poder acceder a internet a los libros, quizás son digitales. ¿Cómo está el tema de internet en la villa? Sí, mirá, yo te diría que yo no soy muy conocedor del tema, pero de falta, lamentablemente, creo que nosotros estamos recibiendo las señales desde Cóndor, y me parece que deberíamos tener un mayor, no sé cómo se llama... Una antena en el lugar, por ejemplo. ¿Cómo? Una antena en el lugar. Sí, no sé si se va a llamar antena, pero tenemos que tener mayor, mayor, porque a mí me pasó, por ejemplo, durante la mañana tenemos buen acceso, pero ya a la tarde, al mediodía, cuando empezamos a circular vía virtual, empezamos a perder señales. Sí, 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 fue un éxito, sí, por suerte ya las autoridades municipales nos acompañan, este año tuvimos la grata presencia de quien nos acompañó el presidente del Consejo Deliberante, Julio Constantino, gran amigo también, pero que por otro motivo nos había podido acercar. Así que, feliz, feliz de que esa fogata quede como una señal de que en las villas estamos, como siempre dije, llamando la atención, ¿no? Bueno, ¿y cómo va el tema de la plantación de árboles? Eso es genial, eso es... El tiempo lo va a decir todo. Nos ha pegado un poquito ahora este calor raro que tenemos en marzo, ¿viste, Raúl? En marzo siempre tenemos unos calores que nos matan, ¿viste? Pero bueno, le estamos dando agüita, le estamos dando agua, no solamente las plantas dependen del agua natural, del agua de lluvia, sino que necesariamente se necesita un río. Mirá, si bien más lejos, yo ahora estuve presenciando en Santa María la fiesta del Strudel, o Strudelfest, y en un pueblo donde llueve mucho, llueve más que acá, Coronel Suárez, vos no sabés que la entrada del pueblo me llamó la atención plantas secas. Porque no se le puso el caño adecuado para que las plantitas crecieran, ¿viste? Una vez que ya tienen seis años, ya estaban, ¿viste? Es una lástima. Y es un árbol que han puesto ahí, un álamo, que necesita justamente un chavo. Pero después la fiesta estuvo fenomenal, ¿viste? Y estaban los tipitos, así que nosotros nos anticipamos a verlo ahí en Santa María. Está muy bueno. Bueno, no sé si vos sabías que en Coronel Suárez hay tres colonias de los alemanes de Volga. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, y cada colonia, todos los años, hace su fiesta. Después está la fiesta de la carneada en la colonia de San José, esta de Strudelfest, muy importante para los comasqueños de ese lugar. Así que, bien, bien. Y, bueno, y lo otro que yo tengo que destacarlo, sí, que el pueblo se brinda hoy. El pueblo lo ves todo laburando, 65 personas haciendo el Strudel. Eso no tiene, todos los locales, eso no tiene para el gozo. Seguro. Está muy bueno. Y a veces nosotros, Raúl, pedimos una colaboración a los vecinos y, bueno, a veces nos falta esa mano, esa dos de mano que tanto nos hace falta. ¿Para qué? Yo siempre digo esto, Raúl. Nosotros no podemos depender de las autoridades municipales. Nosotros tenemos que hacer el trabajo individual de cada ciudadano para aportar a la comunidad lo que sabemos. Lo que sabemos. Nada más. No se te pide tres más. Seguro. De acuerdo. Bueno, Carlos, como siempre, gracias por atendernos. Sí, gracias. Y, bueno, si vas para el acto, nos veremos del acto de estos ratitos. Bueno, compromisos contraídos con la interioridad me van a impedir estar en el lugar.